Música Ahí no va viejo, ahí no va Se quedaron con todo, se quedaron con todo, viejo Y no fuiste acá ¿Veis los garros delante? ¡Veis los garros delante! Sexta carrera de la programación Especial Radio FM Lamega 94.1 Reservado para productos ganadores De dos y tres competencias Adicta a la última distancia de 1.650 metros Largada con barrera móvil